¡Salí, hijo puta! ¡Salí! ¡Aquí está en tu casa! Ese señor moreno que va con la bandera me acaba de agredir con un... ¡Ese señor que está ahí! Ese señor que está ahí también de lentes. ¡No, espérate, espérate, espérate! ¡Déjalo, ahí déjalo! ¡No, Blady! Tranquilo, Blady. ¡Eso, eso, eso! ¡Ese señor que están ahí! ¡Ese señor de lentes! ¡No, déjalo, Blady! Tranquilo. ¡Viva allá, viva allá! Ese señor moreno, mañana va a amanecer preso, hijo. ¿Vas a amanecer preso, Blady? ¿Se acercaron? ¡Devuelvan los robados! 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 Díganle a Calleja que le paga a los empacadores